Estamos de regreso aquí en el cafecito de la mañana y en esos momentos quiero darle la bienvenida a una invitada especial que nos trae excelentes noticias desde H.Gas. Bienvenida a la invitada Citlaly Valles y platícanos, buenos días de nuevo, buenas tardes Citlaly. Platícanos porque la verdad queremos rapidez en el servicio, queremos buen servicio, ¿dónde lo podemos encontrar? Por supuesto, bueno pues como siempre seguimos haciéndonos presentes por todo Juárez con un chorro de sucursales. Entonces, ¿esto para qué? Para reafirmar el compromiso que tenemos con la ciudadanía. Perfecto, ya lo sabe, si usted quiere rapidez y buen servicio vaya ahí a H.Gas, aparte que es donde toman mejor el dólar, ¿verdad? Claro que sí, mira, tenemos novedades, lo que viene siendo el mejor tipo de cambio, de igual manera tenemos lo que es la línea Speedline. Speedline. Ajá, Speedline, haz de cuenta que es una bomba que está completamente indicada, ¿para qué? Para nuestros clientes que traen mucha prisa, llegan, cargan y se van de volada. Perfecto, entonces ya lo sabe, si usted quiere rapidez en su servicio, buen servicio y aparte que su dólar se lo tomen muy bien, ¿a dónde tiene que ir? A H.Gas porque ahí rinde más. Rinde más y por supuesto, también no sé si se han fijado, nuestra publicidad está padrísima. Es una H grandota con un caballito en medio, los colores, ya saben, seguimos haciéndonos presentes con nuestros lemas por toda la ciudad y como siempre con las mejores ubicaciones, el excelente servicio y por supuesto, rinde más. Perfecto, bueno, pues ya lo sabe, muchísimas gracias Citlali por acompañarnos de nueva cuenta aquí en el Capucito de la Mañana, si usted tiene que ir a echar gasolina, pues vaya ahí. A H.Gas porque rinde más. Saludos a todos nuestros clientes, al equipo de H.Gas. Perfecto, pues ahí está, muchísimas gracias y en esos momentos nos vamos con mi compañera Citlali Zasorrat porque nos tiene un excelente tipo de belleza. Muy buenos días Citlali. Hola Ale, muy buenos días y buenos días a todas las que nos están viendo desde su casa esta mañana. Vamos a comenzar con los tips y consejos de belleza para todos ustedes y esto es para el cuidado de nuestra piel al momento de rasurarnos. Hay que tener muchísimo cuidado si tenemos el agua caliente o el agua muy fría. ¿Quieres saber por qué? Le invito a que tome nota del siguiente tip. No te remojes. No estés demasiado en el chorro de agua caliente antes de rasurarte. La piel se arruga y se enflama un poco, lo que complica una rasurada limpia y sin cortar. La pregunta es que si usted ya está listo para sus vacaciones. Ah, si está listo para sus vacaciones, pero ¿sabe qué? No se le olvide de acudir primero con los mejores MiRefa Pro One, refacciones y talleres. El mejor precio en acumuladores con garantía desde $499 pesos. Y el mejor servicio en nuestros talleres con cambio de aceite y filtro, ¿sabe desde cuánto? Desde $259 pesos en tan solo 15 minutos. Y aparte, en la compra de balatas de disco tan solo $350 pesos, la instalación y rectificación de discos es gratis. Así es que Gas Freon, por ejemplo, para el aire de su vehículo a solo $55, el bote de 340 gramos. Nos los esperamos en cualquiera de nuestras 11 sucursales en la ciudad. Ya sabe, vámonos entonces a MiRefa Pro One. Y en este momento se hace presente Opticas 2020 aquí en el Cafecito de la Mañana. Le damos la bienvenida a Víctor Leal que está con nosotros. Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. ¿Cómo estamos? Feliz lunes. Oye, veo que traes aquí una variedad de armazones y de lentes. En esta ocasión, pues a mí me gustaría como que variarle un poquito. A ver, miras, ¿cómo ves? Se me antojaron estos. Tú vas a decir si me quedaron o no, pero pues igual le hacemos aquí el intento. ¿Cómo ves? Vamos a ver. A ver, vamos a ver qué tal están esos. Bueno, ahí sí lo puedes poner. Ahí está. A ver. Armazones. Armazones. Y luego la graduación. Si ustedes tienen esta graduación, van ahí a cualquiera de las sucursales y es gratis. Ah, mire, qué diferencia. ¿Cómo ves? ¿Se ven bien? ¿Se ven suaves? Sí, ¿cómo no? Víctor, cuéntame entonces, ¿qué más vamos a encontrar ahí en Ópticas 2020? Bueno, aparte que siempre tenemos los mejores precios, el mejor servicio de la ciudad, pues contamos con unos nuevos modelos, nuevos estilos. Nuestro propio laboratorio que contamos en Ópticas 2020 es el más grande de Ciudad Juárez para poderle dar un servicio de calidad, los mejores materiales y como tú lo sabes, tenemos las mejores ubicaciones para que vayan a Ópticas 2020 y se hagan el examen de la vista completamente gratis. Examen de la vista completamente gratis. Me gustaría que pasaran a nuestro compañero de ejercicio, Ricardo Villegas, que pase nuestra nutrióloga Araceli y que pase Citlaly. Vénganse compañeros del cafecito de la mañana para que escojan los lejos que ustedes quieran. Mi Richi, adelante, escoge uno, te escojo uno, a ver cómo andas. Tú eres deportista, a ver, ¿tú qué ves aquí? ¿Quién es deportista? Algo rojo. De 10, de los 10. Mira, vamos a ponerte algo así, ándale pues. Ándale pues. A ver, escogen algún armazón o algo que te atinaste. Mi Richi, ¿tú cuáles quieres? Estos, ¿tú quieres estos? Azul verde. Ándale pues. Y la otra, Araceli, bienvenida, ya agarraste. Esos van bien, van bien. Ok, mira, ya tienen todos sus armazones listos. Ahora sí, platícame, Víctor, sobre todo, a ver estos que Richi trae, que hace ejercicio. Bueno, pues ya lo estamos viendo, que es deportista, es un armazón que va de acuerdo a su tipo de cara y aparte, pues está en la varilla muy padre, es un armazón metálico con medio aro y aparte con el material policarbonato que se recomienda para ese tipo de armazón. Es un material que es más delgado, más livianito, más resistente y aparte es un armazón flexible, como lo están viendo. Eso, muy bien. Trae una varilla muy padre, no sé si se queda una vueltecita ahí para que puedan ver la varilla. Si necesitan, ahí está, ahí está, ahí está la varilla, con el color rojo. Él decía, pues con color rojo, pues ahí está, va a encontrar eso y más. Y luego sí te le dijo, yo quiero esos que están ahí, son diferentes, con un color como que es, como verde, azul, algo así, ¿verdad? Cuéntame esto. Sí, es un armazón de pasta muy grande que viene a la moda. Ella siempre coge un armazón grande, en este caso sus ojos son muy grandes. Es un armazón muy bonito, de muy buena calidad, que viene con tres tonos. Se ve negro, se ve azul, verde, como azul, agua y verdecito. Es un armazón de muy buena calidad y aparte es uno de los armazones que están usando ahorita, que todos los jóvenes nos están pidiendo. Muy bien, ahora vamos con nuestra nutrióloga Araceli Berumen, cuéntame de estos anteojos que tengo. Pues es un armazón, este, ya poquito más, más delicado, es un armazón más bonito, de acuerdo a su tipo de cara, que es un tipo de cara, este, elgadita. Es un armazón que lo podemos encontrar con el antirreflejante, sabemos que ella lee mucho, todas sus notas, todo su trabajo es, este, computadora. Lo podemos poner en un material antirreflejante, que es un material que es, este, no se reflejan las luces, este, tanto de los carros como de la computadora. Es un armazón de muy buena calidad y que se lee muy bien. Excelente, bueno, pues mire, ahí está, esto es solamente una prueba, es una prueba para que vea precisamente, pues, las diferentes personalidades, a lo que usted se dedique, no sé, tal vez sea maestro, tal vez sea ingeniero, tal vez usted sea más de casa y tienen que estar llevando a los niños que, ahorita están de vacaciones. Oye, o las personas que van a salir fuera de la ciudad, que tienen que, pues, ir manejando, que traen toda la seguridad, que empieza a bajar el sol, ya ves que hay unos lentes que es como tú les mencionas, antirreflejantes, para que no, perdón, para que no cale la vista de los ojos, ahí van a encontrar los lentes perfectos, ¿verdad? Sí, como tú lo comentaste, es un material antirreflejante, le ayuda a mejorar su visión nocturna y, pues, va a encontrar en ópticas 20-20 y, pues, queremos invitar a la gente del paso, que no pague el examen, el examen de la vista es completamente gratis, tenemos el mejor equipo y los mejores optometristas para que aproveche y vaya a ópticas 20-20 para que escogas este tipo de armas. Ahí está, pues, no se hable más del asunto, muchas gracias, Víctor, gracias compañeros de Cafecito de la Mañana y aproveche, vámonos todos a ópticas 20-20. ¡Gracias! ¿Quieres unas manos impecables y en sólo 20 minutos? Bueno, pues, ve ahí a Ángel Bar en Centro Comercial. Las misiones las vas a encontrar en la planta baja, justo enfrente de Sears. En sólo 20 minutos, tus uñas quedarán listas con gel de la calidad más duradera, más de 60 colores, aparte también tienen diseños de tendencia, ya lo sabes, no quieres hacer filas, no quieres esperar rápidamente 20 minutos, aparte, precios inician desde 120 pesos, súper accesible, ya lo sabes, ahí en Gelbar, en Centro Comercial. Las misiones desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche.